Nosotros volvemos a nuestro estudio principal porque nos vamos a conectar con las regiones. Seguimos viendo qué pasa en cada una de las regiones y queremos ver qué pasa justamente en la región de los lagos. Allá está nuestro queridísimo Patricio Vera. ¿Cómo está, Patito? Bienvenido. ...de semana. No sé si me escuchas ya. Te escucho, Pato. Te escucho bien. Me estás escuchando y viendo de buena forma. Fuerte y claro. Perfecto. Muchas gracias, querido Matías. Bueno, en realidad no son muy buenas las noticias, sobre todo para los locatarios de los distintos mercados específicamente de acá de Puerto Montt. Porque si bien ustedes saben, para quienes nos están viendo a través de tu conexión matinal y también tú, Matías, lo mencionaron durante el recurso del inicio del matinal, se celebró este fin de semana santo que recién pasó y en fin de semana santo lo que más se consume justamente son los mariscos. Ahora hay una molestia generalizada de parte de los locatarios, incluso los directivos, presidentes de los distintos mercados de acá, de la zona de Puerto Montt específicamente, están al interior de la intendencia regional conversando en este instante con la Seremia de Economía, producto de que ellos mencionan de que por una muy mala información de parte de un consejero regional de la zona, él levantó una información equívoca, una información falsa, por decirlo de alguna forma, con respecto a la supuesta marea roja que nunca existió en la región específicamente. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál es la molestia que tienen justamente los locatorios? A pesar de que justamente lo que ustedes están viendo ahí en imagen, el mismo Rodrigo Wenray, posterior a eso, enmiente esta información y pide las disculpas que corresponden debido a esta fallida información o una errónea información, por decirlo de alguna manera, él entrega obviamente las disculpas pertenecientes, pero lo que sí ha generado una molestia de parte de los locatarios es que ellos indican de que las autoridades, en este caso la Seremia de Salud, no entregó la información oportuna, no la desmintió de forma rápida para que de cierta forma también la gente que sale durante el fin de semana, de Semana Santa, salga a comprar los mariscos y obviamente ellos quedaron. Miren, me voy a correr un poquito de la imagen para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo hasta ahora en vivo y en directo. Esto es una muestra de algunos de los mariscos que quedaron ahí, que no se pudieron vender y que quedaron obviamente con todas las pérdidas, con más del 90% de las pérdidas de estos productos que ellos venden durante este fin de semana que pasó y que no pudieron vender y obviamente ahora están pidiendo explicaciones y que se les haga una compensación económica a los locatarios de los distintos mercados de acá de la ciudad de Puerto Montt. Yo les invito porque, mira, justamente viene saliendo, justamente viene saliendo de la reunión y voy a ver si se puede acercar Rosita, porque estamos en vivo. Rosita, por favor, si puede acercarse. Rosita Soto, ella es la presidenta de los locatarios específicamente del Pueblito Milipuzqui. Rosita, me imagino que ya viene de lo que es la reunión. A ver si me puedes contar un poco. Primero, contarle para la gente, para contextualizar a la gente que se está conectando hasta ahora a través de tu conexión matinal, si nos puede contar cuál es el motivo por el cual ustedes realizan esta manifestación y llegan hasta la intendencia de la región de los locatarios. Hola, buenas tardes. Ya mira, nosotros acá desde tempranito estamos con toda la gente manifestándonos, manifestándonos porque nosotros en nuestras ferias de mercado nos vimos un 90% afectados por la mala información y de repente todo Seremia que nos salió a desmentir rápidamente se atardaron un poco y hoy día nos venimos con la mayor parte de nuestra gente acá pidiendo apoyo económico. Ya que de repente le contábamos al Seremia acá que tuvimos una mesa de trabajo hace poco, él también va a dar sus declaraciones, lo cual nosotros queremos recursos de ayuda directamente económica para nuestra gente. Y no se demoren tanto porque esta gente también, muchos, tienen familia, ¿a qué le va a comprar la leche a la guagua? Que nosotros ahora esperábamos que de repente esta Semana Santa sea muy productiva para nosotros, lo cual lo vimos afectado un 90%. Hoy día queremos recursos, ya ojalá, sabemos que también, no es fácil, no es fácil, pero yo creo que están las voluntades del gobierno. Estábamos hablando con la delegada presidencial acá al Seremia y le pedimos de buena manera que venga a decirle a la gente que tenemos adultos mayores acá en nuestro mercado, que venga a dar la información de ellos para que los crean, porque nosotros como directiva, como dirigentes, somos transparentes para toda la gente acá. Hay mucha gente que estamos representando y queremos el apoyo económico para toda nuestra gente. Hay muchos que también damos trabajo, muchos pagan arriendo, la luz, el agua que está saliendo en general, el aceite, olvídese cómo ha subido. Así que, por favor, queremos el apoyo y estamos esperando y ya tenemos una mesa de trabajo acá del Seremia que vuelva a replicar lo que tuvimos en la conversación. Bueno, vamos a ver si podemos conversar, estamos en directo a esta hora para tu conexión matinal. Seremia, por favor, para que se pueda presentar también a la gente que nos está viendo a esta hora, en vivo y en directo, nos puede dar su nombre. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Luis Cárdenas, Seremia de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Los Lagos. Seremia, bueno, nos puede comentar cuál fue, en cierta forma, esta mesa de diálogo que ustedes estuvieron durante esta conferencia de mañana, a qué llegaron, a qué pudieron conversar con los distintos locales que estuvieron presentes en esta reunión. Mira, lo primero, digamos, que nosotros teníamos una reunión agendada la semana pasada, ya tuvimos un diálogo preliminar y habíamos quedado en armar una mesa permanente. Se anticipó esa reunión del jueves que teníamos planificada y hoy día, efectivamente, nos juntamos con todos los dirigentes de las ferias y mercados de Puerto Montt y trabajamos sobre la base de tres elementos que son, fundamentalmente, digamos, evaluar una compensación económica justamente por lo que ocurrió este fin de semana. Lo segundo, establecer una mesa permanente y establecer un plan de mediano y largo plazo con diversos instrumentos. En eso estamos trabajando, la próxima reunión la va a mantener el jueves, hoy día hicimos un levantamiento de eso, nos van a hacer llegar sus requerimientos, un levantamiento particularmente de todos los asociados a las ferias y mercados, en caso particular, sobre hoy día lo que son las mariquerías, lo que son las pescaderías y lo que son las cocinerías, que son los que se hubieran afectado en este caso. ¿Pato, me escuchas? De cierta forma, usted como autoridad, como usted representante también de lo que es el gobierno, se hace un mea culpa respecto a una situación que no depende de su mano directamente por un tuit que fue falso, con una información, no sé si decirlo falso, pero decirlo una información errónea, porque recordemos que la marea roja en cualquier minuto puede llegar a nuestra región y puede pasar lo que está ocurriendo en la región Taicet, por ejemplo. Pero esta información que fue un tanto errónea parte de un cobre, ¿ustedes no hacen el mea culpa tanto como autoridad? ¿Que no salir a mentir esto de forma inmediata y a ver en cierta forma que no hubiese pasado lo que pasó el fin de semana con los locatarios que quedaron con los mariscos que ustedes tienen ahí a la espalda? Yo creo que es muy importante que las autoridades políticas, quienes estamos en la vida pública, tengamos plena conciencia respecto de qué es lo que declaramos. Y antes de declarar una cuestión tan importante como esta, que genera un efecto tan relevante para la economía local, debemos primero tener los elementos para emitir esas declaraciones. Lo que nosotros hicimos como gobierno inmediatamente reaccionamos, tal es así que hemos traído a las principales autoridades del nivel central, o sea, el subsecretario de salud, el subsecretario de pesca, el director nacional de senda pesca, y con ello establecimos un plan justamente para abordar este tema. Entonces, luego nos juntamos con los dirigentes de ferias y mercados, también de las caletas, e hicimos un plan comunicacional, de alguna manera que fue repartido a todos los medios de comunicación, sacamos cápsulas, y eso habló el gobernador, habló el alcalde, y todas las autoridades regionales y del territorio estuvieron presentes justamente empujando que esto, digamos, no escalara. Entonces nosotros tomamos las medidas, pero a veces ocurren estas cosas. ¿No crees que fue un poco tardío, tomando en consideración que hubo medios incluso hasta nacionales, como nosotros, por ejemplo, que dimos esta información por un error de una autoridad? Claro, pero nosotros tomamos como gobierno, tomamos inmediatamente las medidas. Ahora, efectivamente, cuando ocurre este tipo de información, de noticias falsas, cuesta mucho detenerla, porque tiene un efecto importante, yo creo que por eso insisto, digamos que todos quienes somos autoridades, debemos tener muchas responsabilidades cuando emitimos opiniones, sobre todo en cosas tan delicadas como esta. Claro. Gracias, querido Seremi. Muchachos, bueno, hay un poco de la información durante el transcurso de los próximos días, vamos a poder actualizar esta información, sabemos que ya estamos pasando un poquito del tiempo, Nanito nos está esperando ahí para ir con su programa, así que yo les dejo, obviamente, invitado para que usted siga y continúe en la conexión, o más bien dicho, continúe en la señal de TBR durante el transcurso de esta tarde, de crío Matías, cría caro. Gracias, Patito, por la información, terrible lo que pasó ahí con los vecinos, Semana Santa, semana quizás donde logran hacer un sueldo, recaudar bastante parte de lo que van a usar en los siguientes meses, esos vecinos de allá, y no solamente... Que no es menor, Matías. Y solamente no es lo que se quedó ahí, Pato, es también el esfuerzo. Los que se pueden recaudar durante toda la semana son cerca de... Cerca de 3 millones de pesos más o menos lo que ellos pueden recaudar durante la semana Santa. Es el esfuerzo de levantarse temprano, de acostarse tarde, de ir a buscar esos mariscos, esos pescados, y traerlos. Así que, bueno, ojalá haya pronta solución para los vecinos. Gracias, Patito, un abrazo. Chao, chao. Chao.